¡Suscríbete! Es porque solo te mienten No pienses que es diferente Porque te miran de frente Eso pa' mí no funciona Solo se van unas horas Esta mierda no me joda, joda I wanna waste my time Todo está puesto pa' mí Si pierdo necesito love No tengo si ya lo perdí Y yo no necesito na' De lo que vos me sugerís Que I wanna, que I wanna, que I wanna I wanna, I wanna, I wanna, I wanna waste my time Todo está puesto pa' mí Todo esto se va a terminar Cuando no hay más que decir Y todavía tengo más De lo que te pude escribir But I wanna waste my time But I wanna waste my time No puedo perder el tiempo Mis cicatrices son retos Tengo miradas perdidas guardadas Abajo de todos mis versos Cuántos que ahora me llaman Y antes no me decían nada Luego no te da la cara Yeah Se me pasó Despertaba con las ganas De que todo esto acabara Pero juro que se me pasó Mis mentiras lastimaron A la gente que quería Pero juro que eso fue un error Ahora pensé todo si será yo Si era la persona que todo quería que fuese Pero solo se causó dolor Oro salvo después de dudar Tiento después de notar Quiero no ser uno más Un punto final Todo lo que yo pasé Todo lo que no se ve Juro que está acá Juro que está acá Aunque a veces se va Aunque a veces se va I wanna win my time, todo se ha puesto pa' mi Si pierdo necesito love, no tengo si ya lo perdí Y yo no necesito na' de lo que vos me sugerís Cause I wanna, cause I wanna, cause I wanna, I wanna, I wanna, I wanna, I wanna, I wanna waste my time Todo se ha puesto pa' mi, todo esto se va a terminar Cuando no hay más que decir Y todavía tengo más de lo que te pude escribir But I don't wanna waste my time But I don't wanna waste my time 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 Gracias.